¡Pues la vera! ¡ trzy, dos, tres! ¿Qué? ¡Ven! ¡Tienes que hacer que todo no?! Pinchar papas ¡Que esa mierda! ¡Es el espacio, güey! ¡Ven! ¡Se anició por la mierda! ¿Qué es esto?! ¡Ey, pichar papas! ¡Que esa mierda! Es el espacio, weón Por donde la guio Mida, mierda, ¿verdad? ¿Puedes hacer una hora blanca? Claro, como de cristal Sí, sí, weón Sí, sí Es esta vaina, weón Me voy a poner el directo Todo esto, man ¿Qué está pasando, weón? Y se cambió el mapa por completo, weón Vamos a aparecer en otro mapa Va a la grieta, va a la grieta Va a la grieta, va a la grieta Uy, man, yo ya he leído esa hora Era una hora de la mariposa Va, es que es el otro mapa, weón Salió a la grieta, era a la grieta, weón Que está arriba, agarra, agarra Ya, está pasando una luz grande No puedo cambiar, weón Uy, la tengo en la mano, weón La mariposa Sí, sí, sí Oooo, el volcán Pero que no estaba Ay, bueno Ya la vara, una isla Ay, bueno, entro, weón ¡Suscríbete al canal!